Puebla se ha convertido en el socio comercial más importante de las empresas alemanas y no solo en el sector automotriz. Además de que Puebla y México tienen las puertas abiertas con el gobierno alemán para cualquier tipo de alianza, así lo comenta Mark Ulrich. Puebla es el socio más importante aquí en México, bajo el aspecto económico, cultural. En general tenemos una presencia muy importante de empresas alemanas aquí, no solamente de Volkswagen y en el futuro de Audi, pero de muchas otras empresas también. A veces digo que para mí Puebla es el estado más alemán aquí en México y siempre soy contento que también hay mucha gente aquí quienes tienen contactos, relaciones con Alemania muy estrechas. Tenemos el colegio Humboldt. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio.